El día sábado aproximadamente a la una de la mañana sobre calle Tucumán y Delfín Díaz recibimos un llamado de una joven de 28 años quien nos manifestó que había estacionado su vehículo ingresa a un domicilio y cuando sale porque se había olvidado el abrigo ve que en el interior del vehículo había una persona revisando sus efectos personales da aviso cuando este sujeto ve a la damnificada de este hecho da aviso al 101 se pone en marcha un operativo cerrojo acá en la ciudad de Jesumaria y se logra la aprehensión de este sujeto que había subido un volvario en Boyaj y se conducía con otras dos personas se hace una yequiza del vehículo y una yequiza de las personas se logra recuperar todos los elementos que habían sustraído al interior del vehículo eran tres sujetos, tres masculinos mayores de edad oriundos de la ciudad de Córdoba se secuestran todas las pertenencias y se los traslada a la unidad judicial de acá de Jesumaria ¿tenían antecedentes? estamos a la espera de las planillas prontoriales seguramente que en los próximos días ya van a estar acá para saber si tienen antecedentes o no ¿pero siguen detenidos aquí? siguen detenidos acá la unidad judicial de Jesumaria a disposición del ayuntamiento fiscal y han sido imputados del delito de hurto en grave tentativa ¿han podido secuestrar cuántos inhibidores? ellos tenían dos inhibidores en su poder que han sido secuestrados y puestos a disposición de la ayuntamiento fiscal ¿creen que estas personas detenidas estarían relacionadas a otros hechos en la ciudad de Jesumaria o en la región? estarían relacionadas a otros hechos según los elementos que se han secuestrado y para eso está abocado personal de investigaciones para ver dónde habrían sido los otros hechos que habían realizado en la zona del norte de Córdoba porque sí está